Aguas 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 Llegó, llegó, Sergio el goleador Ya llegó, Sergio el goleador Llegó de España al BDVAM Ya llegó, Sergio el goleador De taconcito o de penal Me llegó, Sergio el goleador Eres bienvenido, Sergio buen amigo La raza rayada estará contigo Sergio el goleador Tiene corazón en cada partido Te ama la afición ¡Vamos, vamos, Río! ¡Una, dos, tres! ¡Citú, Río, Río, Río! ¡Adiós, dos, tres! ¡Vamos, Río, Río, Río! ¡Vamos, Río, Río, Río!